Hola, en el vídeo de hoy te voy a decir cómo hacer la vela de la prosperidad, es un hechizo de la magia tradicional que se hace para atraer la prosperidad durante todo un año y uno de los momentos ideales para hacerlo es el 31 de diciembre para que el año que comienza venga cargado de prosperidad económica, también se puede hacer el día 1 de enero igualmente para que el año que comienza venga cargado de prosperidad, otro momento en el que puedes hacer este hechizo es el día de tu cumpleaños porque al fin y al cabo ese día es el que comienza tu año pues para que ese nuevo año que comienza para ti también venga cargado de prosperidad y otro momento, otros momentos que se pueden hacer es cuando inicias un negocio o cuando montas una empresa, cuando tu negocio o tu empresa cumple su aniversario, esos son momentos ideales para hacer este hechizo y no te falte nunca el dinero, los materiales que se necesitan son una naranja, intenta que sea de un tamaño mediano o grande, que no sea una naranja pequeñita, que sea grandota, esta es mediana, a mi me hubiese gustado una más grande, también necesita 12 monedas, 12 monedas doradas de curso legal en tu país, si no hay doradas pues de las que tengas, pero si son doradas muchísimo mejor, si no pues de cobre y si no pues la que tengas, lo importante es que sean de curso legal, yo las tengo aquí metidas en sal para que se vayan limpiando, puesto que el dinero pasa por muchas manos y vete a saber que tipo de energía la han tocado, entonces para que se vayan limpiando las ponemos en sal, también vas a necesitar una vela, a ver, la vela puede ser de miel, yo la voy a hacer con la vela de miel, puesto que la miel tiene mucha potencia, también puedes hacerla con una de miel y canela, ¿qué no tienes ni de miel ni de miel y canela?, una vela amarilla, que atrae el dinero, o una vela roja, que atrae el éxito, ¿qué no tienes de ningún color?, pues blanca, digamos que el color blanco, la vela blanca sustituye a la vela de cualquier color, sabemos que el blanco es la mezcla de todos los colores, por eso se puede usar una vela blanca para sustituir cualquier otro color de vela, también vamos a necesitar para hacer este hechizo una rama de canela, la canela tiene esa potencia de atraer la prosperidad, tres hojas de laurel, el laurel es garantía de éxito, vamos a necesitar también un anís estrellado, que la característica que tiene es que aleja las energías negativas y nos protege, pues bueno, de cualquier tipo de envidia o maldad que alguien tenga hacia nosotros, también vamos a usar tres clavos de olor, que también le va a dar potencia a la economía, si tienes polvo de oro también vendría bien y si no un poco de purpurina de color dorado y también imán, a mi me gustaría usar para este hechizo polvo de imán pero no lo encuentro, ya veis, a mi también hay veces que me cuesta encontrar las cosas, entonces yo voy a usar una pieza de imán, de estas pequeñitas que se usan para las manualidades y esas cosas, entonces voy a usar una pieza de imán, mientras también la voy a poner en la sal con las monedas para que se vaya limpiando la energía que pueda traer cargada a ese imán y también un recipiente con agua y un cacharrito dentro porque lo vamos a usar para derretir la vela y papel y lápiz, como en cualquier hechizo y ritual lo primero que tenemos que hacer es escribir nuestra petición, pidiéndole a quien tú le tengas fe, escribes tu oración o conjuro, pidiéndole pues todo lo que necesitas a nivel económico para ese nuevo año que comienza para ti, al final de la petición lo firmas y pones la palabra gracias porque tienes que sentir que verdaderamente va a ser concedido, apartas la petición y pasamos a consagrar la vela, como lo voy a hacer con la vela de miel, esta la retiramos, entonces con un objeto punzante escribes tu nombre completo desde la mecha hacia la base y con aceite del dinero y si no tienes aceite del dinero pues con una mezcla de un poquito de aceite de oliva, esencia de canela, una pizca de sal y una pizca de incienso, te mojas los dedos y pasas esa mezcla o el aceite del dinero por tu nombre y luego impregnas toda la vela, concentrándote y pensando y sintiendo en que esa prosperidad económica llega a tu vida, si puedes medita, yo te recomiendo siempre meditar un poquito antes de hacer un ritual para que la conciencia esté puesta en lo que estás haciendo y una vez que la has consagrado, voy a prender esto, tienes que romper la vela con tus manos, este trocito de mecha lo reservamos y ponemos la vela troceada al baño maría, recuerda, antes de derretir la vela tiene que estar escrita y consagrada, bueno pues mientras la vela se va derritiendo vamos a seguir con la naranja, cortamos la naranja por la mitad, así es un poquito más mejor, la parte queda un poquito más grande que la otra, bueno pues nos quedamos con la parte más grande y ahora tenemos que vaciar todo el contenido de la naranja, con ayuda de un cuchillo las cortas alrededor y la vas vaciando, con mucho cuidado de no romper la cáscara , como no quiero que se rompa la cáscara, voy a hacerlo con mucho cuidado , más o menos así, esta naranja si quieres te la puedes comer , bueno pues mientras la vela se sigue derritiendo vamos a ir preparando la naranja, con el trocito de mecha que hemos reservado es lo que vamos a usar para la vela, puedes hacer un pequeño agujero aquí abajo y por ahí metemos la mecha, el agujero que sea muy pequeñito justo para que pueda entrar la mecha, no te preocupes porque luego cuando vertamos ahí la cera si se va a salir un poquito pero se solidifica rápido y no pasa nada, es una manera de mantener la mecha ahí, vale, el siguiente paso es doblar la petición tres veces, una, dos y tres y lo ponemos en el fondo, encima de la petición vamos a poner el imán, si tuviéramos polvo de imán se la echaríamos encima, pero como no tengo polvo de imán le pongo el imán encima, la función que hace el imán es atraer el dinero, sobre el imán y el papel le ponemos los tres clavos de olor, luego las tres hojas de laurel, esto lo troceamos todo muy pequeñito, si quieres te puedes ayudar con el mortero para que quede todo como en polvo, pero si no también lo puedes hacer con las manos, intenta que queden los trocitos lo mas pequeñitos posible, lo voy a poner así que rodee la mecha porque si no la mecha va a quedar para un lado, y luego con una ramita de canela también muy troceada encima, a mi me encanta hacer mis propias velas, siento que los rituales en los que yo elaboro la vela tiene mas poder, la verdad que funciona muy bien, ponemos también el anis estrella, le cortamos cada una de las partes de la estrella y lo troceamos también, quedan ahí todas las hierbitas dentro, no se si se ve bien, todas las hierbitas dentro, pues la vela ya esta, y ahora con mucho cuidado de no quemarnos, tenemos que verter la vela que hemos consagrado y derretido, verter toda esa cera aquí dentro, y hay que cuidar que la mecha quede de pie, mientras que se cuaja toda la cera, pues te ayudas con cualquier cosilla en la que la mecha se vaya aguantando, yo me estoy ayudando con este lápiz, pues cuando esta casi cuajado, que todavía esta blandita la cera pero esta casi cuajada, quitamos ya el lápiz, aunque le hayamos hecho el agujerito por aquí abajo, prácticamente no ha salido nada de cera, cortamos un poco de mecha, y ahora le ponemos las monedas, son doce monedas, una por cada mes del año, y la vamos poniendo alrededor, tienes que ponerla antes de que la cera se ponga dura por completo, tiene que estar clavada la moneda en la cera, yo las he elegido de diez céntimos porque son mas pequeñitas y así me caben todas, si no te caben todas porque son monedas mas grandes pues hace dos filas, pones seis y seis, ¿veis?, queda así, y ahora encima le vamos a poner un poquito de polvo de oro, que no tienes polvo de oro pues purpurina, incienso del dinero, también le puedes poner si lo has hecho, ahora si tienes que esperar que la cera se endurezca por completo, bueno pues la cera ya esta completamente dura y ya es cuando podemos prender la vela, y con mucha concentración y la intención puesta en lo que quieres recibir, prendes la vela con una cerilla de madera, tienes que dejar que la cera se consuma por completo, hasta que quede todas las hierbas, el papel todo, todo, todo bien quemadito, incluso también te aviso, si se prende la cáscara, llega un momento que cuando la llama esta abajo y empieza a prender pues las hierbas, el papel, pueden salir varias llamas y te puede quemar la cáscara, de hecho muchas veces a mi normalmente se me suele poner otra llama en la cáscara, si se quema la cáscara no te preocupes, eso si ten cuidado, ponlo en un recipiente, a lo mejor en un plato un poco mas grande que este, por si se prende la cáscara de la naranja pues no haya ningún riesgo de incendio y una vez que ya se haya apagado por si sola, esperas que se enfríe y cuando esta frío pues sacas todas las monedas y las guardas pues donde tengas guardado tu dinero, o donde guardes tus documentos del banco o papeles relacionados con el dinero, si tienes un negocio pues donde tengas la caja registradora o tu documentación de tu empresa y esas monedas las tienes que dejar guardadas durante todo el año y el resto, los restos de los elementos que hemos utilizado para este ritual, es decir la cáscara de la naranja con los restos de cera, con todas las hierbas, el papel, el imán, todo eso lo tienes que enterrar en tu jardín o en una maceta que tu tengas en tu casa, en primer lugar porque lo hemos hecho con elementos de la naturaleza y ya sabes que cuando utilizamos elementos de la naturaleza para hacer un hechizo o un ritual tenemos que devolverlos a la naturaleza y el hecho de que los siembres en tu casa, en un jardín o en una maceta es para que florezcan tus peticiones y tiene que estar enterrado en una maceta o en un jardín de tu casa porque donde tu quieres que florezcan los frutos de este hechizo son en tu casa, pues ahí es donde lo tienes que enterrar, si este hechizo os ha gustado me dais un like, os suscribís y nos vemos en el próximo vídeo, un beso.